Tres, tres, solo tres trucos para verte mucho más alta. El día de hoy lo vas a conocer y va a ser rápido, chicas, va a ser en minutos. Lo primero, y siempre te digo, es cuál es el error. El error es no tener outfits como, por ejemplo, conectados. Hay tipos de look que son conectados y hay otros que son desconectados. Es decir, este es desconectado. El negro y el negro están alejados, ¿ok? Y el blanco está en el medio. Y esto hace un corte visual. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¡Uy! Hoy te voy a enseñar. Primero quiero hacer un look conectado y te voy a enseñar cómo es esto. Me voy a quitar los zapatos, me voy a quitar el pantalón, ¿verdad? Y voy a agregar otro pantalón. Voy a agregar un pantalón, chicas, que es este, que es talle alto, que ese es uno de los puntos que sean talle altos, ¿ok? Sería el primer truquito. Utilizar un pantalón que sea talle alto y ahora hacer un outfit conectado. Hacer un look que sea conectado. ¿Cómo conectado? El mismo color de los pantalones debe de ser, si puedes, del mismo color de los zapatos. Es decir, si hace rato tenía un pantalón blanco, podías combinarlo con unos zapatos blancos. Si tienes un pantalón negro, combínalo con unos zapatos negros. ¡Ojo! Esto lo vas a hacer cuando quieres alargarte, cuando quieres unos centímetros visualmente, ¿ok? ¿Están viendo? Me alargó visualmente. Ahora, aparte de esto, voy a generar una armonía. Y una armonía visual la voy a generar con uno de los colores o uno de los neutros que se acerquen más hacia el del pantalón. Así solo, vean, ya ni es necesario meter la blusa por dentro porque ya está dando este efecto visual. Vean, además me está agregando cinturita por el tipo de blusa que es así envolvente. Pero, a mí me gusta arreglar hasta el último detalle. Y entonces, meto el pantalón y hago entonces, ahora sí, un outfit conectado. Este es un look conectado y si ven, ahora me veo mucho más alargada. Y si quiero agregarle un punto, ya sea de estampado, ya sea una tercera prenda, voy a tratar de evitar las terceras prendas que son muy largas para que además me dé este, esta altura. Y voy a buscar entonces una tercera prenda corta. Sí, puede ser arriba del pantalón o puede ser, por ejemplo, a esta altura del pantalón, a mitad de cadera. Pero no más abajo si es lo que estoy buscando, ¿ok? Si es lo que estoy buscando alargarme, no voy a utilizar una prenda más larga. Esto me refiero a las terceras prendas. Ya te enseñé el outfit conectado. Ya le dimos más onda, más... Es que aquí hay muchos trucos. Vean, mi cintura se ve más pequeña por la blusa que es envolvente. Mis caderas ya tomaron un poquito más de volumen por los bolsillos de los pantalones. Me veo más alargada por las botas, que es del mismo color del pantalón. Me veo con mucho más onda y con mucho más estilo porque estoy utilizando una tercera prenda que además tiene un estampado súper cool, pero está corta. Y además puedo con un peinado coqueto, ya sea una cola de caballo, ya sea... No una cola de caballo, sino como por ejemplo agarro y subo. Ahora, vamos a agregar unos aretitos. Voy a ponerle unos accesorios azules, vean. Como para romper un poquito con lo cálido del look. Y para talle corto es que busquen totalmente los pantalones que sean así a la cintura. A la cintura o arriba de la cintura. Es decir, arriba del ombligo. Busca estos pantalones, estas faldas, o inclusive si no tienes pantalón o falda, puede ser hasta con un cinturón que lo hagas, ¿ok? Entonces, de esta manera vas a alargar tus piernas. Dos maneras de hacer las ondas, chicas. La puedes hacer así, con la misma forma de la pinza, o ondas más suaves, ondas más como quien dice playeras, así. ¿Ven? Hay dos maneras en cómo hacerte las ondas. También es importante ver en la misma bolsa que no sea muy grande, porque luego usamos bolsas tan grandes que también nos pueden acortar visualmente. Cuando utilizan una bolsa muy grande. Todo esto yo se los explico en el taller de plan de transformación, ¿ok? En el plan de transformación, aparte de decirles su estilo, aparte de decirles su tipo de cuerpo y también su colorimetría, les enseño sobre las reglas de proporción y también el qué tamaño de bolsa usar según tu estatura, ¿ok? Acuérdense que es importante conocerse, es importante valorar cuál es tu estilo, qué es lo que tú quieres proyectar. No solamente es utilizar la ropa por usar, no simplemente es limitarnos toda la vida, no, es disfrutarnos y celebrarnos. Estos son los trucos para vernos mucho más altas y yo espero verte en el próximo video. Bye.